Johnny, estamos haciendo un reconocimiento sobre las personas dentro de la comunidad que incidieron de manera positiva en la juventud de los años 70, 80 y 90. ¿Cómo piensas tú que fue tu juventud en los pranos? Fíjate, Mami y Dalia siempre fue una persona emprendedora con una visión bien lejos. Y Mami motivó a papi a que invirtiera en un ensanche nuevo que se llamó Los Prados. Entonces, Mami, pues nosotros viviendo en Cristo Rey, en la Bando con Ortega y Viviendo en una comunidad donde había mucha gente que era clase media herida, clase baja, venir a Los Prados que era un ensanche clase media establecida, con una juventud parecida a lo que éramos nosotros, fue maravilloso. Realmente nos mudamos a la Altagracia de Sabiñón número 12 de Los Prados Terceros. Esa calle, pues ahí habían como ocho casas. Recuerdo el colmado de Rafelito, donde vivía Kenia y donde vivía Glenny y Rafelito. Igualmente José Ramírez, que vivía más allá, cerca de un terreno grande donde jugábamos pelota. Realmente fue una juventud bonita. Había varios grupos. Cuando yo llegué a Los Prados, yo era nuevo, imagínate. Y quien me introduce a mí es Ney Cruz. Ney de la Cruz, el que es médico hoy y vive en San Francisco de Macorís. Me llevó a mi primera fiesta, donde Mayda y donde Juanchi, en la calle más Enrique Ureña, la calle que se inunda mucho, calle que nosotros resolvimos en el año 2012 con el presidente Leonel Fernández. La juventud fue bastante buena. Estaban los Camaños, por un lado. Por otro lado estaba Ticolira y estaba Rodolfito y ese grupo. Y nosotros nos desembodíamos en el deporte, en el baile y en los estudios. ¿Quién consideras que fue tu propulsor dentro de la comunidad de Los Prados? En Los Prados, Ney. Ney de la Cruz, el bélico. Ney es el que me introduce, me lleva al club, me lleva a las fiestas. Nosotros nos íbamos juntos a la UFO a pie, porque comenzamos a estudiar. Yo ingeniería civil y él estudiaba medicina. ¿Y dentro de los adultos, cuál fue tu guía? Todos los que fueron los fundadores del club, que vieron en mí un joven inquieto y que me estaban echando abono para que pasara lo que luego sucedió. Nosotros recordamos con mucho cariño a don Alesi Camilo, igualmente a don Vinicio, que era tan tranquilito, a Alesi muy inquieto, don Niño Almanzar, tan analítico y tan pensador. Igualmente, pues, recuerdo al arquitecto Tamburini. Todo lo que estoy mencionando, Jacqueline, fueron presidente del club. Mucho me impactó don Saturio Jiménez, el padre de Saturín y de Manolito. Don Saturio, pues, era una persona muy alegre dentro del club. Así como también William Peña, que era el financiero del club, junto con Esmeraldo Soto. Pero como presidentes, que impactaron en mi vida, don Chamón, don Ramón Maceo, igualmente Niño Almanzar, el señor Esmeraldo Soto. Esos tres impactaron mucho en mi vida. ¿Y tus mejores amigos? ¿De aquí de Los Prados? Ajá. O José Luis Cartagena es mi hermano y mi amigo por más de 40 años. Máximo Rodríguez, hijo, y Máximo Rodríguez, padre. Los dos. Porque yo era amigo del papá y era amigo del hijo. ¿Anécdota sobre ellos? Bueno, imagínate tú, una vez estábamos en Los Prados, nosotros éramos jóvenes que bailábamos, estudiábamos y trabajábamos. Pero no estábamos metidos en vicio de ningún tipo. Y a veces esos grupitos que sí estaban en esos vicios querían como introducirse a los grupos de nosotros y nosotros no los permitíamos. Entonces una vez fuimos a competir en bailes al Club Paraíso y allá pues nos hicieron trampa en un concurso que yo no participaba porque siempre decían que yo era profesional y participaron Tico, Guzmán, con Luisa, participó José Luis Cartagena, con Esther, participó Macimito, con la hermana de Valera, con Amarili que era su novia. Y todos participaron y yo entendía que Amarili era la novia de Macimito. Y entonces pues todos ellos eran alumnos míos y entonces ahí pues eligieron una pareja que no debió ganar que Mateito con Andrea, Mateo y Andrea, y se armó un rebú porque yo me regué. Y entonces esa fue una anécdota bonita. Como también en ese tiempo cuando Esmeraldo era presidente y yo era disyoki del club, era el gobernador, el gobierno del club como siempre, todos crecimos viendo el gobernador Liranzo y entonces mis equipos los dirigíamos hacia la casa de don Esmeraldo Soto porque la caseta de nosotros, el gran salón de nosotros estaba en esa dirección y entonces Esmeraldo Soto llamaba al Liranzo y le decía dile al chiquito que me apague el aparato. Y entonces yo seguía con la música alta, entonces él venía con su pijama de bola y con una media puesta en la cabeza, don Esmeraldo. Y entonces él me decía, ¡pum! Y yo le decía, ¡venga, páguenlo usted! Y don Esmeraldo pues, él gozó muchísimo con nosotros, un gran presidente. Recuerdo también otra anécdota, cuando fuimos campeones en el año 94, miren el anillo de campeón aquí, con el equipo de baloncesto superior, donde jugaba Héctor Junior Hill, el director de deporte del club hoy, que nosotros lo nombramos en el año 2013. Igualmente estaba Tito Horford, el papá de Al Horford, que todo el mundo lo recuerda, como el esposo de Amelia Vega. Y Al Horford era asistente del asistente del aguatero del equipo de baloncesto superior de los Prados. Y cuando fuimos campeones, pues el trofeo de campeón, se lo llevamos a la clínica a don Esmeraldo, que estaba muy grave y se esperaba que iba a fallecer. Y eso le dio como un realce en la vida de don Esmeraldo, que a partir de ahí, pues don Esmeraldo vivió desde el año 94 hasta el 2005 con nosotros. Johnny, definitivamente tuviste una gran influencia en los niños y jóvenes de esa época. ¿Cómo consideras tú que fue y por qué? Fíjate, todo fue una diosidencia. Y yo te lo digo a ti, como a todos los que me están escuchando ahora, Dios incide para que las cosas se den como Él quiere. O sea, yo no lo estaba buscando. Nosotros, siendo estudiantes de término de Ingeniería Civil en la UTE, Universidad, perdón, en la UCE, la Universidad Central del Este, que allá terminamos más de 30 estudiantes de la capital, de la Universidad Perú Enrique Escureña. Pues cuando terminaron los exámenes parciales y finales, íbamos a la discoteca a bailar. Y allí el que más bailaba era yo, con toda la muchacha buena moza. Y los muchachos, pues me crearon una escuela, me hicieron una campaña, una escuela de baile. Y eso, pues impactó, no solamente en la juventud de Los Prados, porque yo tenía más de 1.500 alumnos que venían al Club Los Prados, venían a aprender a bailar. Y yo le enseñé a una generación de niños que hoy son abuelos, jóvenes que también hoy son abuelos, igualmente adultos que hoy son bisabuelos, como yo. En ese sentido, yo quiero decirte, de verdad, de que fue algo que yo no lo busqué. Papi quería que yo tuviera pendiente de lo que estaba haciendo Chiqui. Chiqui se iba a la discoteca con Dani Martínez, al que le decíamos el gato, porque vendíamos un ron que se llamaba Bermúdez, que tiene una cara de gato en la carátula de fuera de la botella. Y entonces papi me dijo, estos dos muchachos como que me llegan raros, con los ojos rojos. Yo creo que están en vicio. Yo creo que tú me lo vayas a chequear. Pero vicio de alcohol. No, no, vicio. Porque en ese tiempo estaba iniciando lo que era la marihuana en la juventud. Y ya tú sabes, para papi, hubo un señor que llegó a un octavo grado, lo que significaba eso. Usted me dio cinco pesos para que yo fuera a la discoteca Sardos, que estaba ahí en la Lincoln, hoy creo que hay una iglesia, a chequearlo. Y yo fui la primera vez, y había un chinito, usaba un sombrero, usaba breteles, usaba zapatos de dos tonos, pantalones de campana, bailaba con todas las mujeres bonitas. Y yo, chequeando dique a Chiqui y a Dani, a mi hermano Dani, comencé a mover los piecitos. Y entonces ahí le, cuando papi me preguntó, Jacqueline, dime, ¿cómo te fue? Yo le dije, papi, mira, hice un primer análisis. Pues yo creo que yo debo hacer un segundo y un tercero. Pero la próxima vez me tiene que dar diez pesos, porque la botella de ron cuesta cinco pesos, y yo le vendí unos tragos a ellos. Se fue de una vez. Entonces volvimos a la discoteca, y ahí el chinito seguía bailando, y yo aprendí a bailar viendo al chinito. Asunto después, en la universidad, como yo era el que bailaba en la discoteca, porque el chinito se fue para Nueva York, y quedó el rey, el que era príncipe, quedó en la discoteca bailando, y entonces me pusieron una escuela. Ellos fueron los que la crearon, María Cela Álvarez, Milagro Germán, bueno, si te menciono nombre, no termino hoy, y ninguno se inscribió. Entonces, esa escuela estaba en la galería de mi casa, en la Altagracia San Riñón, número doce, y el equipo de música era el picó de Juanito Marte, que era como agujita. Entonces ahí, yo les comencé a enseñar a bailar a los Mariñe, a Dulcita, y a Mimilo, Mariñe, y a una indiecita que vivía al lado de ellos. Yo solo les enseñé unos pasitos, y ellos corrieron la voz, y de tres en tres, como se fundó la República Dominicana, con Duarte, Sánchez y Mella, pues fuimos creciendo con la escuela, cuestión de que a los dos meses, ya la escuela comenzaba en la galería, y terminaba en el patio de mi casa. Yo movía el comedor, la sala, todo. Y entonces papi me dijo, llegó el momento que tú tienes que buscar un local. Y ahí que yo hablo con Don Yamón, y entonces formamos la escuela, en el Club Los Prados, que él me permitió, sin cobrarme un peso, que yo diera clase de noche, martes, jueves, y también los domingos, que era la vida del club para la juventud. Los domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así comenzó nuestra influencia en Los Prados, donde se inscribió todos ustedes. Te inscribiste tú, se inscribió Eligil, se inscribió conmigo José Luis, así conocí a José Luis Cartagena, Maximito Rodríguez, se inscribió la difunta Miosotis Pérez, se inscribieron Enrique Cambier, se inscribieron la mayoría de los muchachos de Los Prados, Erick Aracena, que venía a mirar de lejos, porque Erick no podía pagar la escuela, y entonces yo le enseñé, para que él aprendiera a enseñar a otros, y entonces ya sí, con eso estaba pago. Pico Guzmán, Luisa, es más, te voy a dar una noticia, a mi casa venía a aprender a bailar, Rafael Abinader y su hermano Luis, que hoy aspira presidente, y el otro, que me lo dijo el otro día que nos juntamos, que yo no me acordaba de eso, que fue a aprender a bailar, fue Gonzalo Castillo, que vivía por los kilómetros, y él me dijo, yo venía de los kilómetros, por la Winton Church, y llegaba a tu casa, porque tú eras el mentor de todos los jóvenes de la capital, o sea que no solamente fue los Prados, sino fue de toda la capital. Eso trascendió. Sí. Johnny, ¿hay algo dentro de la comunidad de los Prados, que quisieras hacer, o que consideres, que está en parte de tus deseos, o sueños, como algo pendiente? Claro que sí, tú sabes que Dios me dio la oportunidad, de ser un dirigente, y ser presidente del club. De la segunda generación, estamos René Vázquez, el difunto, mi querido hermano, René Vázquez, el cual desde aquí, mi abrazo, donde Dios me lo tenga, quien lo lleva a René a la directiva soy yo, y él fue mi secretario general. Y yo quiero decirte que, no solamente en el club, sino en la comunidad de los Prados, pues yo he estado participando siempre. En una época, pues señalizamos todas las calles, antes esto era un desorden, las calles tenían letras, tenían números, tenían nombres, y yo siendo Johnny Ventura, alcalde del Distrito Nacional, y Jacobo Fernández, mi hermano Jacobito, que también fue alumno mío de baile, igual que Juancho, Chiqui, Camel, todos esos muchachos, logramos ordenar las calles de la comunidad. Igualmente, esa estación de bomberos que tú ves, en la Núñez de Cáceres, yo participé con Marcela Poché, de la Junta de Vecinos de San Jerónimo, y ahí está la estación de bomberos, y algunos semáforos que han colocado aquí. ¿Qué yo entiendo que me hace falta a mí de aporte a mi comunidad? Pues el que nosotros tengamos mayor seguridad. Yo cuando fui presidente de Los Prados, ahora en el 2010, logré que el jefe de la policía, Polanco, nos diera varios policías, motores, bicicletas, para poder darnos seguridad a la gente que vivimos en Los Prados. Eso se fue saliendo tan pronto yo terminé mi gestión como presidente en el 2014. Pero entiendo que estas lagunas que se forman en la comunidad, tenemos que exterminarlas. Una vez, en el año 98, siendo alcalde, yo subolví, y siendo ministro de Obras Públicas, un señor que falleció, pues logré que resolvieran momentáneamente con pozo filtrante la calle más Enrico Ureña y la Lorenzo de Prades donde se hace una laguna. Ahora, en el 2012, logré con el ingeniero Freddy Pérez en la CAS y el presidente Lorenzo Fernández que nos resolvieran el problema de nuevo. Pero la solución real es llevar a través de un alcantarillado pulvial todas esas aguas a la Gustavo Mejá Ricard por la Lorenzo de Prades y por la misma Gustavo llevarla al parque de agua que está en la Nuñez de Cáceres. Con Gustavo Mejía Ricard. Eso creo que sería importante la seguridad y poner algunos semáforos en algunas esquinas como la Olo Palmer con Lorenzo de Prades ahí se crean unos tapones grandísimos. Tú sabes, Jacqueline, que aquí se ha cambiado lo que es la razón de nuestras viviendas. Hoy, en cada casa de los Prados había inventado un negocio que eso no está reglamentado por el ayuntamiento, pero ahí están y entonces crea un mayor movimiento de vehículos, del parque vehicular en los Prados. Cuando la gente ve la Winston Churchill en la Nuñez de Cáceres en taponada, arranca por la Lorenzo de Prades para que crea un tapón. Yo creo que semanforizar los Prados en puntos importantes donde está el Comsa, donde está el Centro Médico Moderno, donde está la Lorenzo de Prades con más Enrique Ureña, la Lorenzo de Prades con Olox Palmer, igualmente la Nuñez de Cáceres con Olox Palmer, poner semáforo es importante. Johnny, tú sabes que hoy en día está muy en boga lo que son los influencers. Los influencers son personas que a través de los medios sociales, Facebook, Instagram y otros medios que hay, pues aportan a la juventud y marcan inclusive modas, influyen en las personas. Tú fuiste un verdadero influencer en nuestra época, idealmente en una época donde eso ni se imaginaba que podía suceder. ¿Cómo te hace sentir a ti saber que tú prácticamente fuiste el pionero como influencer y qué anécdotas tú tienes al respecto? Por ejemplo, tú usabas unos zapatos de doble color, yo me acuerdo que antes esos trajes blancos que tú te remangabas, ¿hay anécdotas que tú me puedas hacer al respecto? Fíjate, cuando nosotros estábamos en los Prados, logramos con el apoyo de mi mentor al cual agradezco toda la vida, Don Máximo Rodríguez Padre, logramos tener un programa de televisión que se llamó Tiempo Joven, un programa bonito, donde los conductores del programa que el principal era nuestro hermano Ramón Frías, Ramoncito, nosotros, Minito, Máximito Rodríguez y Hijo, José Luis Cartagena, tú, Tico Guzmán, Luisa, Elia de la Cena, éramos un grupo que estábamos en tiempo joven. Nosotros montábamos la coreografía en el Club Prado e íbamos a bailar allá Miriam Reyes, Esther Reyes, Jocasta de la Cruz, Bianca, Bianca, la hermana de Vertico y de Pocho, bailaba muchísimo con nosotros. quiero decirte que al estar en televisión y ser el único programa de televisión oye bien, Jacqueline, único programa de televisión de juventud del momento, en un momento histórico de la televisión dominicana que solamente habían tres canales de televisión, el canal 4, la televisión dominicana, el canal 7, Reintel y el canal 9 color visión y nosotros estábamos de 5 a 6 de la tarde en el canal Reintel que estaba en la feria ganadera, estaba ahí en la feria, tú bajabas por la chulchil, doblabas la izquierda en la independencia y una cuadra más ahí estaba Reintel. Entonces, el estar en televisión creó que la juventud no siguiera a nosotros y llegaba a nuestra escuela en los Prados, pero ahí mismo se da otra diocidencia con la escuela papi me quita el aparato de música porque yo le rompí la aguja un día que fue a escuchar una canción de Marco Antonio Muñiz y Don Máximo Rodríguez para que yo no cierra la escuela porque imagínate Yaqueline una escuela sin música pues me presta me garantiza 2 mil pesos que fue mi primer préstamo en el banco de reserva 2 mil pesos para que yo comprar un equipo sonido cuando en ese tiempo Yaqueline un carro del año costaba 5 mil pesos él me prestó 2 mil que yo lo pagué en 10 meses 200 de capital y 20 pesos de intereses 10 meses y nosotros compramos un equipo sonido y a partir de ahí comenzaron los Djokie Móvil organizados en la República Dominicana anécdota de la época bueno una vez estábamos en la discoteca del Sheraton Onni bailando llegó una rubia hermosa yo tenía un BMW una rubia hermosa y yo me pasé bailando la noche entera con la rubia y entonces cuando nos íbamos José Luis Massimito y yo inseparable los tres pues andábamos en un BMW que yo había comprado a mi cuñado por 1200 pesos y ese carro pues a veces prendía y a veces no y como José Luis Cartagena era más mecánico de todito pues nosotros lo parqueábamos las subiditas allá arriba en el Sheraton para que si no prendía tirarlo entonces abajo se ponía Massimito y yo estaba en la puerta de Onni y hacíamos señas uno fue que prendió dos que está en proceso y tres que se jodió la cuestión es que yo le digo a la rubia cuando terminamos de bailar la noche entera enamoraditos los dos y ella sabiendo quién era yo ella no me conocía porque acababa de llegar a Estados Unidos Dominicana y yo le digo que la quiero llevar y ella me dijo como no pues yo tengo mi chofer y yo le dije no, no, no yo te llevo yo tengo un BMW ya tú sabes echando cosas a los jóvenes como siempre y entonces el carro no prendió por más señas que yo le hice a Massimito para que Massimito le hiciera a José Luis no prendió la cuestión es que ella me dijo yo tengo mi chofer llegó un señor un Mercedes Benz blanco con unos cuantos un moreno alto le abrió la puerta esta niña era millonaria después me enteré que era hija del general Melido Marte que ella era mi prima hermana yo no lo sabía entró a su vehículo y salió parece que se fue a comer algo y nosotros estábamos empujando el BMW y cuando logramos llegar a la George Washington bajando la bajadita del Cheraton ustedes se acuerdan ahí me dice José Luis vos porque a mí me decían el vos vos mire para adelante yo que es lo que voy a mirar vos mire para adelante y cuando yo mire para adelante yo que tenía los zapatacones enganchados aquí en el hombro porque eran zapatacones con unos tacones así con plataforma y cuando yo mire Jacqueline la rubia parqueada afuera y baja el vidrio y me dice algún problema y yo que problema dice si usted quiere yo lo llevo y yo cogí sacuelas y yo dije Dios mío yo dije echando vainas imagínense ustedes esa anécdota fue bonita para nosotros tengo muchísimas bailando bailando un concurso en Santiago yo tenía fiebre y tiré a Balvina que era mi pareja Balvina una tremenda bailadora que vivía en Nueva York ya venía solamente en vacaciones y era mi pareja y bailando en un concurso contra el difunto Pumarol Ramón Pumarol Emilio Ferreira el chinito Franceschini que eran de toda de toda la capital bailando en Santiago yo casi no tenía fuerza en un levantamiento que yo tenía la manito agarrada por aquí y la perna por aquí las dos vueltas se me zafó y dio como dos vueltas y cayó y se llevó a todo el jurado y toda la bebida que estaba porque estábamos como un ring arriba se llevó a todo el mundo y allá fui yo y me subí arriba de la mesa y ella estaba abajo y la levanté y eso se fue abajo porque la gente pensó que eso había sido parte del show pero tengo mucha anécdota pero no termino hoy si te tocara pasar balance en tu vida ¿cómo te sentirías? ¿te sientes satisfecho con lo que has aportado a tu amado Los Prados? claro que sí si yo volviera a hacer ¿sientes que te falta o te sientes satisfecho? ¿ya el trabajo está terminado? yo te dije ahorita que me gustaría que la inseguridad ciudadana se mejore si los semáforos en Los Prados ya yo trabajé por más de 16 años ¿pero cómo se siente Johnny Marte? pleno lleno satisfecho siempre uno quiere hacer más pero ya no en mi comunidad de Los Prados pero